que es un lujo. Vamos a cambiar tema, hoy es el día de los maestros, les mandamos un abrazo grande a todos los maestros. Se hizo la fiesta nacional de los maestros, el Chelo Rodríguez es el organizador, el ojo de la ciudad de Luis Tortolo, con su manera tan particular de ver las cosas, estuvo ahí. ¿Qué estamos haciendo en el Monaco Space? Estamos aquí, mi nombre es Chelo Rodríguez, te cuento que es una locura lo que está pasando, hace muchos años que estoy trabajando en la fiesta nacional del maestro y hace dos años que estamos acá, en este espacio en Monaco, es tremendo. Millones de maestras disfrutando de una noche increíble, show, banda, magos. ¡Vos, y te lo ponen a las noches! ¡Mirá que lindo decir bienvenida a la gente! ¡A la luz! ¡Contame la música! ¡Qué lucho que les prensa! ¡Todo, todo! ¡Primera pregunta que te quiero hacer! ¿Cómo se portan los seños? ¡Bendy, es increíble! ¡Increíble! ¿No tuviste que amonestar de mandar a ningún rincón? ¡No, no, no! ¡Al contrario! ¡Excelente! O sea, a ver, ayer terminamos el primer evento, hoy tenemos el segundo, y dijimos, ¡Qué lindo que siga todo esto! ¿Viste cuando no pasa nada y está todo perfecto? Bueno. Vamos a estar acompañando al presupuesto, porque falta muy poquito, un par de minutos, un poquito y pico, para poder decirles a todas ustedes, a todos ustedes, ¡Feliz Día del Padre Vélez de Norte! ¡Bienvenida a la fiesta nacional del maestro! ¡Las fiestas grandes! ¡Feliz Día del Padre Vélez de Norte! ¡Feliz Día del Padre Vélez de Norte! Les quiero contarles a ustedes, pongan tranquila, nosotros queremos contarles, básicamente, qué es lo que va a pasar. En un ratito nada más, Darío, ¿preparense? Hay mucho. ¡Mucho! Sí. Lo primero que quiero que sepan, que la empresa, ha hecho una gran inversión, para que esta noche sea, única. Entonces, les quiero contarles, van a estar compartiendo esta noche, una hermosa banda, que se llama, amante de la herida de San Luis, con el hermano, su fuerte abrazo. Matías, Mariela, el Nano, el bajo, todos soltentos, chicos, ¿no? No te lo podés perder, la fiesta nacional del maestro, acá, en el Espacio Mónaco. Ahí estaba la fiesta nacional de los maestros, que estábamos viendo, bueno, obviamente, qué gran fiesta, organizada por Chelo, Rodríguez, ahí, que veíamos, la movida impresionante, con todos los maestros. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más, no se vayan. pero no sé, no te lo damos. No sé, Lo de Benedick, Gracias por ver el video.